Hola, si me preguntas por qué hago estos videos, la realidad es que no tengo idea. Es simplemente lo que está teniendo lugar en mi guión. Solo te puedo compartir mi experiencia y mi comprensión de esta información. Por consiguiente, si tú sientes que te sirve, maravilloso. Si sientes que no, completamente descártala. Yo solo te puedo recordar esto, que la paz se apodere de la mente para que el amor sea lo que esté presente en todo momento. Habiendo dicho esto, que te disfrutes el video. Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Soy. Y este se titula No necesitas despertar. Y tú dirías, pero vean acá, si el objetivo no es despertar del sueño y eso. Bueno, vamos a ver en qué dirección apunta esto para que veas a lo que me refiero. Imagínate una burbuja de agua, una gota de esas de agua en el océano, ¿verdad? Diciendo, quiero ser el océano, me gustaría ser el océano. Pero lo curioso del caso es que esa gota de agua forma parte del océano. Por lo tanto, ya es el océano. ¿Ves? Ella no tiene que tratar de ver cómo convertirse en el océano. O una llama, una llama del fuego, diciendo, quiero ser el fuego, quisiera ser parte del fuego. Pero es que esa pregunta no tiene sentido porque la llama es parte del fuego. La idea de querer despertar parte de la premisa de que yo no estoy despierto, es decir, que yo no soy parte de la conciencia de lo que es. ¿Entiendes? Entonces no es necesario despertar porque yo soy parte de lo que es. Ya soy. ¿Tú ves? La única razón por la que aparenta que tengo que despertar es porque estoy identificado con este yo. Al la mente identificarse con este yo, ahora cree que tiene que despertar. Pero en realidad no hay necesidad de despertar porque ya soy. Entonces el objetivo no es tratar de despertar, es simplemente despojar los obstáculos que simplemente se reducen a la idea de un yo que se cree que es este cuerpo, que es este individuo. Hay un libro maravilloso de Leo Harton que se llama Awakening to the Dream, Despertar al Sueño. Es maravilloso y él dice, no es necesario tener una experiencia especial para liberarte. Cuando esperas un evento así, alimentas la creencia errónea de que realmente hay un yo que necesita la liberación. Es como una forma de decir que al identificarme con este yo, ahora yo creo que tengo que tener una experiencia, qué sé yo, mística, metafísica para sentir que me he liberado. Pero es que ya yo estoy liberado por la razón que soy, por el mero hecho de ser. Lo que pasa es que si yo empiezo a creer que tengo que tener una experiencia especial para poder liberarme, todo lo que estoy es alimentando la creencia de un yo, tú ves, ahí donde está el problema, que ahora cree que tiene que liberarse. Y por eso es que paso por alto el hecho de que ya estoy liberado por la naturaleza de lo que soy. Por eso es que este mensaje no va hacia el individuo. Estos videos no son hacia el individuo. Estos simplemente son palabras que aparentan surgir dentro de la misma conciencia para que ella misma se recuerde que su naturaleza es conciencia y no personaje. Entonces, él continúa, él dice, Tal evento anticipado puede ser una experiencia trascendental, Pero incluso puede, incluso cuando tienes esa experiencia, puede convertirse en una trampa en lugar de una liberación. El que tiene tal experiencia puede sentirse abrumado y concluir que esto debería convertirse en un estado permanente. Ok, miremos esto. Lo que me está compartiendo aquí es que, Sí, hay personas que pueden tener una experiencia de esas místicas. El problema es que, como todo, es una experiencia temporal, es un momento que tiene lugar. Y entonces ahora, esa experiencia, tal como te dice, puede convertirse en una trampa en lugar de una liberación. ¿Por qué? Porque una vez que tiene esa experiencia y vuelve otra vez a la identificación con el individuo, entonces ahora me la trato toda mi vida de tener esa experiencia y me la paso sufriendo porque no me doy cuenta que eso simplemente fue una experiencia temporal. Por lo tanto, esa experiencia que tanto estamos buscando, ahora se convierte en nuestra trampa porque ahora yo creo que el estado de liberación es esa experiencia constantemente. Pero es que el estado de liberación es el que ahora mismo descansas. Esto es la liberación. Ya estás liberado. No tienes que despertar porque ya eres. Solo que con la identificación del individuo, ahora creo que tengo que hacer algo para liberarme y eso sigue sosteniendo la creencia en el individuo. Y si digamos que la vida me bendice, por así decirlo, me dice un atisbo de una experiencia trascendental, si solo se ve como eso, no hay problema. Pero entonces ahora yo tengo una experiencia trascendental y creo que esa experiencia tiene que estar permanente. Y ahora me la paso toda mi vida tratando de hacer todo tipo de cosas para volver a adquirir esa experiencia. Y estoy pasando por alto constantemente que ya estoy liberado. Lo que pasa es que como nosotros creemos que la liberación tiene que lucir de una manera, por eso es que nos enganchamos y nos enredamos en algo que es tan simple. Porque estamos llenos de conceptos de lo que es la liberación y por eso no podemos ser conscientes de que ya somos la liberación. No es que yo estoy liberado, es que soy la liberación. Y estas palabras, todo lo que hacen es recordar una y otra vez lo mismo. Están taladrando el mismo mensaje. Porque no hay nada nuevo en el panorama. Simplemente ya soy la liberación. Solo que bueno, sigue habiendo una identificación con este yo. Y ahora yo creo que tengo que hacer algo para liberarme. Pasando por alto, repito, que soy la liberación misma. Entonces tú preguntas por qué se siguen tirando estas piedritas, por así decirlo. Leo tiene una analogía que me gustó muy bonita en el libro. No sé si es de él o es una analogía que él comparte en el libro que él había escuchado antes. Y él dice, imagínate que estás durmiendo en la noche y tú ves piedritas que están tirando a la ventana. ¡Cling! Están tirando piedritas a la ventana. ¡Cling! ¡Cling! Y en un momento te levantas y cuando te levantas y abres la ventana, ves que tu amada, o en tu caso tu amado, bueno, dependiendo que en mi caso sería mi amada, tu amada está ahí. Y tú te sientes, sientes ese regocijo porque estás viendo a tu amada que está ahí, o tu amado que está ahí. Entonces él dice, ¿hace alguna diferencia cuál de todas esas piedritas fue la que te despertó? Tú ves, esas piedritas eran constantemente, ¡cling! a la ventana. No importa cuál de esas piedritas fue la que me levantó, lo importante es que finalmente me levanto y cuando abro la ventana, ahí está mi amada. Pues eso es lo que estos videos están haciendo. Estos videos no están cambiando información para que te confundas ni nada, te están tirando la misma piedrita, ¡clic! 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 la misma piedrita. Y si de alguna forma esto finalmente se asienta, no importa en cuál de los videos fue que tuviste la experiencia de que se asientó, simplemente la repetición es todo lo que estaba teniendo lugar. Yo cuando leo estos libros, por ejemplo, no es porque yo estoy buscando información ni nada, es porque simplemente me encanta, es un bálsamo para mí recordar y pues nada, es muy bonito y pues es lo que hay. Entonces él comparte, no hay absolutamente nada que puedas o tengas que hacer, ni hay nada que tengas que esperar para simplemente ser lo que ya eres. ¿Ves? No hay nada que hacer porque ya es, por eso es que siempre constantemente digo que el querer hacer algo, todo lo que hace es que trae la identificación con un yo que ahora cree que tiene que hacer algo porque cree que si hace algo va a obtener lo que sea que él cree que va a obtener y está pasando por alto que ya es. ¿Tú ves? Estamos pasando por alto que ya soy la liberación, no tengo que libertarme, soy despertar, no tengo que despertar, no necesito despertar, ya soy el despertar mismo. Todo lo que tengo que hacer es soltar todos los conceptos que yo tengo sobre el despertar y ahí es como si finalmente se abre la mente a la experiencia que ya está teniendo lugar, solo que se está pasando por alto porque creo que esa experiencia tiene que lucir de una manera específica. Estás despierta o despierto ahora mismo, mientras estás viendo este video, porque tú eres el despertar, mientras estás cocinando, mientras tienes un dolor de cabeza, mientras te duele el estómago, mientras estás saliendo en la calle, mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás llevando a los niños a la escuela, eres el despertar mismo. Pero si tú te crees que el despertar tiene que lucir de una manera específica y no tiene nada que ver con lo que está teniendo en el momento presente, todo lo que estás haciendo es evadiendo el despertar que ya eres en función a una idea de lo que tú tienes que el despertar es. Eso es lo que pasa con la paz, con la felicidad. En búsqueda de la felicidad, porque confundimos felicidad con placer, en búsqueda de la paz, porque confundimos la paz con un estado específico, cuando paz y felicidad es la naturaleza en la que ahora mismo descansas. Solo que tienes que quitarle los conceptos de lo que la felicidad es. Si yo te pregunto si eres feliz y tú me contestas y yo te digo por qué, y tú me das una excusa, entonces pasaste por alto, porque esa no es la razón por la cual eres feliz. Felicidad es lo que eres, por lo tanto la pregunta no tiene sentido hacerla. Ya eso está por dado, está por hecho. Hemos dado por hecho lo que soy. Tú me preguntas, ¿soy hombre o soy mujer? Te digo, soy un hombre y eso lo doy por hecho, ni siquiera pienso en ello. Claro, es el concepto que he aprendido en función a lo que la sociedad nos dicta. Fácilmente si la sociedad hubiese dicho que la mujer tiene que tener senos y tiene que tener su vagina y el hombre tiene que tener un pene. No, que si el hombre tuviese senos y vagina y la mujer tuviese un pene, por así decirlo, pues entonces yo sería una mujer. Tú ves, eso es una etiqueta que nos damos, pero ¿quién dice que una mujer luce de una manera y un hombre luce de otra? Eso es lo que damos. Esto yo le llamo móvil, esto lo pude, ¿por qué no lo llamo taza de café? ¿Por qué no lo llamo cuchara? Porque el nombre que se le eligió dar a esto es móvil. Tú ves, a todos se le da un nombre, bueno y entonces tomamos por hecho que eso es lo que es. De la misma forma que se nos ha etiquetado ser humano y hemos dado por hecho que eso es lo que es. Pero lo que soy es eso que trasciende la forma y por eso es que cuando tenemos alguna experiencia de esas que trasciende la mente, de buenas a primeras, es como que ¡guau! Tú ves, por eso es que cuando te pregunto quién soy, cuando se pregunta quién soy, que Ramana Maharshi elude, elude no, perdón, hace mucho sobre eso. Dice quién soy, quién soy, que esa es la única pregunta que de verdad tiene sentido en ese contexto. Es porque lo que realmente soy no es esta experiencia humana, lo que realmente soy es eso que no se puede escribir en palabras. Y por eso es que estos videos apuntan y estamos recordando eso, pero no es para que tú hagas algo al respecto, es simplemente para que eso se vaya sentando. Y ese deseo por la paz forma parte de ese reconocimiento. Por lo tanto, si suelto los conceptos de lo que la paz es, es que me puedo dar cuenta que he estado siempre descansando en esa paz. Si suelto los conceptos de lo que la felicidad es, es que puedo abrirme al conocimiento de que siempre he sido felicidad. Pero si yo digo, no, ser feliz significa que me estoy riendo todo el tiempo, no, eso simplemente es lo que aparenta en la superficie, pero no tiene nada que ver con la verdad. Como le decía Freud, caminando por una urbanización muy afluente, le decía a su nietecita, creo, le decía, cariño, tú ves esas casas, esas mansiones, esas fachadas tan bonitas, lo que está detrás es muy diferente, entonces no te dejes llevar por lo que tú ves en la superficie, todo lo que ves en la superficie es distracción, el mundo que percibimos es distracción, la experiencia de este yo es distracción, pero lo que realmente soy, eso que no se puede escribir en palabras, eso es en lo que descanso todo el tiempo, cuando la mente deja de distraerse, y por eso es que aquí no estamos haciendo nada, esto simplemente se recuerda, y según se va recordando, pues nada, eso aparentemente se va recordando, pero todo eso se tiene que soltar, se deja a un lado, porque la identificación con este yo está tratando de recordar, tú ves, por eso es que estas palabras surgen, surge el movimiento de compartirse estas palabras, pero esto es la mente recordándose a sí misma y una de otra vez, que este sueño no es su realidad, esto es todo lo que está haciendo, nada más, entonces ahora aparenta que está teniendo lugar en un escenario donde hay un aparente Nick compartiendo un video, pues está bien, perfecto, no pasa nada, es lo mismo, y a veces aparece un escenario que hay un libro, que sea el que sea, es el que te toca leer o te estás leyendo, pero todas están apuntando en la misma dirección, hasta que finalmente ya se suelta todo, porque ya no hay necesidad de búsqueda, y curiosamente en ese momento donde ya la mente se exhausta de la búsqueda y dice ya me rindo, no puedo más, ahí es donde, ¡guala! ¡ah! esto es, tú ves, por lo tanto no necesitas despertar, porque ya eres, ya eres el despertar mismo, no hay nada que hacer, ya eres, ya es, esto es, este instante es, esto es, esto es despertar, ya está, esto es lo que es ser despierto, porque soy, tú ves, por eso es que te digo, por eso es que te das cuenta que las palabras siempre son señaladores, pero son muy malos señaladores, porque no nos llevan a la experiencia, apuntan, pero no te llevan a ella, es como decir, o sea, yo no te puedo describir lo que es, lo que es dulce, lo que es la experiencia de lo que es dulce, pero con las palabras te puedo llevar, camina hacia esa, hacia esa, hacia ese campo de caña de azúcar, ¿ok? agarra uno de esos palos, una de esas cañas, cortala con un cuchillo, mastícala, y esa es la experiencia de dulce, tú ves, por lo tanto las palabras apuntaron en una dirección, y aquí las palabras están apuntando curiosamente a que se suelte todo, y en ese soltar todo, por así decirlo, es que la mente está abierta y receptiva para tomar conciencia de lo que soy.